Hola Cáncer, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo el día de hoy es las... todas las cosas que le va a estar pasando a cáncer en febrero de 2020 febrero de 2020 y vamos a empezar a revisar vamos a empezar a revisar todos los aspectos de tu vida cáncer y vamos a ver que te trae el universo como tendencias como siempre, uah que bonito como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme dame tu like porque de esa forma los motores de búsqueda te siguen trayendo todo mi material venga cáncer, empezamos empezamos con... con este mes que las cartas te dicen vamos a hacer sensatos antes de actuar vamos a pensar bien las cosas, vamos a meditarlas bien cuál es nuestro objetivo es un objetivo, dice conveniente es un objetivo adecuado o es simplemente lo que me apetece y este mes las cartas dan el consejo de hacer lo conveniente, lo adecuado, lo justo no lo que yo quisiera hacer que a veces todo esto es distinto no es distinto lo que a mí me gustaría hacer lo que debo hacer lo que puedo hacer lo que... lo que... ¿cómo se llama? alguien me dice de hacer todo es distinto pues en este caso es lo adecuado, lo justo ¿vale? ¿y por qué te lo digo? porque dice hay que evaluar situaciones este mes que tal vez no son muy buenas que no son muy gratas y hay que ver qué cosa de bueno me aportan en la vida porque creo yo que las estoy viviendo y yo creo que este mes hay algo así como un mal que por bien no venga donde hay que evaluar de eso que viene dónde saco yo mi provecho y lo primero que vamos a tener es que a nivel del trabajo voy a tener una situación complicada pero que al final me va a reportar algo de bueno y ahí es lo que yo me tengo que dar cuenta para aprovechar mejor eso que me está pasando tengo que de alguna forma ver más allá de lo evidente e intentar ¿ves? intentar darme cuenta de esa suerte que tengo ¿vale? mira que tengo el as de copas y el diez de copas entonces ya nos puede estar pasando y muchas veces pasa ¿no? que me dicen bueno y ahora te vamos a mandar a tal oficina de la empresa y tú dices ¡ay no! por Dios que no me manden hasta allá y te mandan y resulta que era al final estaba súper bien cuando te das cuenta y se te va esa sensación de me han castigado ¿no? te das cuenta que te iba súper bien ¿vale? entonces hay algo así que te va a pasar en el trabajo que primero te va a dar una sensación de que mal pero luego te vas a dar cuenta cuando evalúes un poquito más la situación te vas a decir ¡uy! ¡qué bien! ¡qué suerte que tú! ¿vale? ¿por qué te lo digo? porque llega felicidad para ti llega una sensación de satisfacción llega llega un goce sobre todo me dice interior y no vayas a perder esa gran posibilidad ¿vale? de que esto suceda entonces ok posibilidades de contrataciones documentos altamente ventajosos para ti cáncer vámonos a ver para quienes están buscando trabajo perfecto llega el trabajo viste que habíamos hablado de contratos ventajosos llega el trabajo para ti se te hace realidad terminas tu mes como sumamente feliz me sale como una empresa solvente donde vas a estar trabajando mucho trabajo eso sí como muchas responsabilidades ¿vale? vamos a ver los estudiantes de cáncer ¿cómo van a estar? ¡oha! a ver me dicen las cartas viene fortuna vienen bendiciones y viene paz y tranquilidad para cáncer ok que bueno que bueno que bueno de verdad de verdad significa que esto es un momento de paz y tranquilidad que por fin necesita cáncer como un respiro como un descanso porque por fin es como que las notas salen bien los trabajos salen bien o es un mes donde hay muy buena vibra muy buenas noticias para ti posibilidades de recibir dinero mediante documentaciones un dinero que tal vez no estabas recibiendo lo vas a estar teniendo por medio de algún tipo de contrato ¿vale? también hay una especie como de suerte financiera que llega para ti tal vez algo que tú habías estado queriendo 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 para mi gusto podría haber hasta tema de lotería ¿sí? sobre todo yo veo algún dinero algún dinero que por documentación que por contrato era tuyo y no te lo estaban dando hay alguien que se estaba queriendo aprovechar de ti unas situaciones a nivel de la familia donde hay una persona que se estaba aprovechando de alguna forma de ti que no te daba algo que para ti era que te lo tenía que dar tal vez por ese lado es eso del dinero pero esa situación se termina se pone paz se pone orden y lo que pensabas que no iba a ser al final se da ¿vale? termina una situación difícil a nivel de la casa a nivel del hogar y lo que veo es que empieza una etapa como más bonita más feliz para ti déjame ver si hay situaciones de cambios de casa yo creo que hay decisiones posibles de cambios de casa pero no se dan este mes las mudanzas ni nada aunque está marcado por la carta central de que sí que podría haber mudanzas lo que sí hay cambios bastante grandes ¿no? expectativas que tú tienes que por fin se están moviendo me resulta febrero un mes bonito un mes feliz para cáncer un mes también de sub y baja a ver es como ay que feliz que estoy bueno ahora no tanto pero bueno sí ahora sí una cosa así ¿qué más? qué más qué más qué más así bonito importante para cáncer decisiones de familia también es un momento de gran alegría y paz es un momento de de vivir una armonía una luz distinta a nivel espiritual yo creo que por fin se está viviendo o sea como que te dejas ser a nivel espiritual y te dejas gozar de una comunión más directa con tu yo superior con Dios o la figura representativa me salen también posibilidades de una virgen ¿vale? a la que tú pues te estés volviendo devoto o devota que le estés rezando y cuestiones similares y que esto está trayendo una luz especial en tu vida en tu corazón entonces por fin te decides a a no desperdiciar esta oportunidad ¿vale? y eso va a ser que pases a otro nivel energético porque te veo que el nivel energético avanza y crece ya son muchos signos los que estoy viendo que en febrero el nivel energético aumenta o sea que desde ya debe ser que vamos a recibir como un corrientazo de energía mucho mucho muy superior a lo que estábamos todos acostumbrados ¿vale? eso siempre siempre es positivo siempre 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 es positivo aunque al principio pues sentimos la pegada un poquito fuerte intensa pero siempre es positivo vamos a ver temas de pareja a ver temas de pareja donde puede haber algún tipo de desilusión con la pareja este mes y veo que hay gente que puede haber estado sufriendo algún tipo de engaño por la pareja hay desilusiones porque la pareja toma en cuenta conceptos de otra gente y de alguna forma digamos no aboga por nosotros hay directamente engaños en esta en estas parejas y que se dan a conocer estos engaños ¿vale? pero sobre todo veo una sensación de que cáncer como que se siente que la pareja le ha tirado un puñal que ha abogado más por otras personas que se han inmiscuido que se están metiendo entre medio y que como que no hace el support como que no como que no apoya las cosas que dice cáncer o las cosas que que quiere llevar a cabo ¿vale? venga vámonos con los solteros de cáncer la gente sola de cáncer a ver si encuentra el amor yo creo que esta este mes no me estás encontrando el amor estás encontrando un poquito de diversión y no encuentras digamos a la pareja ideal puedes estar encontrando gente casada gente también que va de pareja en pareja y este tipo de rollo así no te no te viene bien ¿vale? cáncer espero que tengas un muy bonito mes de febrero nos estamos viendo muy pronto bye bye bye